Domingo de Resurrección, es importante, la Pascua, Domingo de Pascua básicamente, una fiesta más importante para los cristianos básicamente porque sin la Resurrección de Jesús pues nada hubiera funcionado, es la base prácticamente de la creencia cristiana, católica y como Jesús vence a la muerte y resucita en este día es la base de las creencias de gran parte de la población del mundo. Hoy comienza un tiempo pascual en el que recordamos que pues el tiempo que Jesús permaneció con los apóstoles antes de subir a los cielos, como dice la Biblia, durante la fiesta de la Ascensión y es una fiesta que además se ha vuelto tradicional en todo el Perú, hay una misa que se está realizando en la Catedral de Lima diversas regiones del Perú celebran como parte de la Semana Santa este domingo y han venido celebrando todos los días de la semana es realmente una fiesta tradicional que también ha adoptado las costumbres de cada uno de los pueblos del Perú de cada una de las regiones del Perú y que se celebra con mucho fervor hay mucho fervor alrededor del Domingo de Resurrección, de la Semana Santa en general y cada una de las regiones le ha otorgado también a esta Semana Santa un poco de su cultura toma mucho de nuestra cultura también y para contarnos un poco más acerca de la Semana Santa, cómo se ha vivido por ejemplo en algunas regiones como Ayacucho en Ayacucho tenemos a nuestra enviada especial, Ada Ramos ella ha viajado para cubrir la Semana Santa en esta región del Perú y nos trae una historia, una historia de un maestro cerero una cerería es este lugar donde venden velas o diversos objetos hechos con cera velas, inciensos, ese tipo de cosas hechas con cera un maestro cerero y sus 10 hijos han elaborado el Anda del Señor de Pascua de la Resurrección Ada Ramos nos tiene la historia adelante, Ada, muy buenos días ¿Cómo estás Diego? Muy buenos días, directo en directo miles de ciudadanos de Ayacucho y visitantes de todas partes del Perú y del extranjero se delitaron con esta procesión del Señor de Pascua de la Resurrección en una majestuosa anda que se prepara desde hace varios meses y que desde hace más de 50 años la familia Hurtado es la encargada de realizarla precisamente estamos con uno de los hijos del Señor Víctor Hurtado un maestro cerero quien ha sido considerado una mauta de la artesanía de nuestro país en el año 2015 por el Ministerio de Cultura precisamente por este trabajo impresionante que realiza junto a sus 10 hijos Benjamín, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido a RepreP Noticias cuéntanos, ¿cuánto tiempo exactamente les ha tomado elaborar este año? Buenos días con todo el Perú, muchas gracias por esta oportunidad bueno, ya hemos trabajado durante 3 meses desde el mes de enero, febrero y marzo con 10 personas para poder elaborar unos 17 mil flores de cera 5 mil velas y 5 mil choclos, ¿no? toda esta anda pesa 7 toneladas este año ha sido una anda muy hermosa y ha sido pero un reto para toda la serrería Hurtado y para los trabajadores de la serrería Hurtado hubieron algunos inconvenientes pero lo mejor que fue es presentar el anda una vez más gracias por la confianza al pueblo ayacuchano en el cual nosotros embellecemos pues el anda procesional donde vemos bellizmamente adornada a base de mazorcas de choclo y a base de flores y a base de velas elaborados con manos pues ayacuchanas, ¿no? donde ilumina la fe, ¿no? del pueblo ¿Cuántas personas fueron necesarias este año para cargar para trasladar el anda por la plaza mayor de Ayacucho? Más o menos necesitamos 500 personas, ¿no? dentro de esas 500 personas no hay hermandades, no hay cofradías el señor es de todo el pueblo ayacuchano todos podemos cargar, solamente hay que estar en el trono vela y que más o menos se empieza pues a las 10 de la noche, ¿no? y ingresan todos los cargadores a las 3 de la mañana Conversamos con tu papá previamente y él nos contaba que tenía ese reto de, debido a la gran cantidad de visitantes que tiene Ayacucho, quería trasladar algo más impresionarlos de alguna forma para que se queden y lograron elaborar este anda que fue creciendo a medida de los años ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Recuerdas de repente desde niño que también tenías que ayudar a elaborar este anda? Bueno, yo toda la vida, ¿no? Desde mi niñez hemos podido ver que esta anda primero era muy pequeña, tenía 12 cascos o pisos y ahora pues tiene 52 pisos, ¿no? Más o menos solamente ingresaba 500 velas ahora entran 5.000 velas entran 17.000 flores de cera y es una anda, es una de las andas más grandes del mundo que pesa 7 toneladas, ¿no? en el cual pues nos cuesta el trabajo de 3 meses con 10 personas, ¿no? ¿Cuántas dimensiones, el largo, el ancho? Muy bien, tiene 4 metros de ancho por 9 metros y medio de largo y una altura más o menos aproximadamente de 16 metros de alto Ahora, ¿cuál es el reto para el próximo año que ustedes están pensando realizar debido a la gran concurrencia masiva, en realidad, fue multitudinaria esta procesión, al igual que el 2022? El reto para nosotros cada vez es embellecerlo mucho más del anda, ¿no? Para nuestro Señor Jesucristo ya que celebramos pues la resurrección cuando Jesús vence la muerte y el mal Esa es nuestra reto hacer cada vez más bonito Esa es la historia, compañeros de la familia Hurtado que precisamente son los encargados de elaborar este anda, embellecerla y también dirigen el paso del Señor de la Pascua de Resurrección por las calles principales de la Plaza de Armas de Ayacucho la Plaza Mayor Es lo que vivió hoy Tenemos todavía una fila de personas que buscan tomarse una foto con esta obra de arte y muchos de ellos trataban de acercarse y ser parte del traslado de esta anda Directo en directo, RPP Noticias Muchísimas gracias, Ada Ramos por la información A esto me refería con que cada región pues adopta esta Semana Santa hoy particularmente el Domingo de Resurrección Domingo de Pascua a su cultura, ¿no? Todos los peruanos involucrados en hacer esta fiesta realmente y ponen el corazón para hacer obras de arte como esta, ¿no? Estamos hablando de un anda de 7 toneladas hecha de cera adornada con choclos, flores y velas hecha prácticamente de velas un altar inmenso un anda inmensa en la que han trabajado 10 personas los 10 hijos de este maestro cerero durante 3 meses para construirla 3 meses construyendo una obra de arte para quienes nos escuchan en radio es muy alta es hecha de velas así color medio plomas tirando para blanco ¿no? Es bastante tiras largas blancas en la pantalla tenemos para nuestra plataforma de televisión las imágenes de esta anda realmente bellísima y con la cual muchos ayacuchanos y también turistas por supuesto pugnan por tomarse una foto esta es la fiesta que se vive en nuestras regiones el color de esta Semana Santa que cala en nuestros corazones son las 10 y 50 vamos a una pausa y regresamos de inmediato continúa en sintonía de RPP Noticias porque volvemos con más en Siempre en Casa